Vendo loro que te dice el secreto millonario 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 ¿Loro que sabe el secreto millonario? Concha, yo como que tengo ganas de preguntar por uno de esos, ¿oyó? A ver si salgo de esta pobreza que tengo ¡Eh, pala, mi hermano! A la orden, patrón Loro que te dice el secreto millonario Perro, mi pana, ¿y en cuánto está vendiendo ese loro, pues? Mil dolos, patrón Aprovecho que lo estoy rematando Mil dolos, caramba, lo estás botando Por ahí ahorita me está mandando un terreno Pero no, yo lo que quiero es divisa, efectivo Bueno, pero por algo lo estás vendiendo en ese precio Porque si se saben secretos millonarios No importa, yo los pago Con tal de que me haga millonario y me cuente esos secretos Aquí tienes, patrón Ahora sí, a ser millonario Dale, mi pana Bueno, Llorito, te voy a poner aquí Para que ahorita me cuentes los secretos millonarios Bueno, Llorito, ya es hora que me cuentes esos secretos millonarios Aquí el único secreto es el pasado tuyo Que lo tienes oscuro y profundo ¡Ay, Chuchito! Te la pasabas disfrutando y pasándola rico ¡Ay, Llorito! ¿Cuál es pasado? Que yo disfruté mucho Deja de estar recordándome el pasado, Lloro Yo lo que quiero es que me digas esos secretos para yo hacer plata Ah, ¿tú lo que quieres es hacer plata? Sí, plata Ah, bueno, lo primero que tienes que hacer es registrarte en micasino.com Y con el código promocional PAPILO se te duplicará tu primer depósito Una vez ya registrado, accedemos a nuestra cuenta Nos vamos a la parte de casino Donde encontrarás un sinfín de juegos súper divertidos Donde podrás jugar y ganar A mí por lo general me gusta mucho este que está por aquí Que se llama GOL Empezamos a jugar y así de sencillo como lo están viendo Este ganar Seguimos jugando y volvimos a ganar Ese secreto está bueno Yo, Llorito, ya me voy a meter a registrarme en micasino.com Claro que sí, muchacho, ponte ese plata ahí Para que te busques 10 mujeres Y no vuelvas a recaer en ese oscuro pasado como lo tienes Hueco profundo